¿Qué tal, jugones? Bienvenidos una vez más a Juegos y A2. Hoy volvemos con un nuevo retro-unboxing. Sí, ya llevamos un tiempo que no hacíamos uno de estos retro-unboxings tan molones que tantos gustan y que tantos me gustan a mí también, a decir verdad. Y hoy me han venido ganas de enseñaros este otro, Enns de Fangorn, otro de los modulitos de Jockey Internacional, publicados originalmente por ICE, para El Señor de los Anillos. Así que, bueno, vamos a enseñaros este librito un poco por encima, porque la verdad es que es un librito muy fino, pero la verdad es que está muy, muy, muy cañero. Como ya sabréis, en este proyecto intervinieron gente como Coleman Charlton, Peter Fenlon, algunos que ya sabéis que han sido entrevistados en nuestro blog, como es el caso de Coleman Charlton. Que la entrevistamos hace unos cuantos, unos cuantos años, ¿vale? Como siempre, vemos un poco un vistazo al índice, ¿no? Pues vemos que hay una primera parte, ¿no? De conversión de estadísticas para adaptar a sistemas, adaptación de módulo a tu campaña, ¿no? Para poder integrarlo con tu campaña, definiciones y términos. Y luego, pues ya viene un poco lo que es la introducción, una visión de conjunto, ¿no? Y una cronología de la historia del bosque, ¿no? De, bueno, de los Enns de Fangor, ¿no? Es decir, ¿verdad? Luego ya entra en los Enns, pasa a la región de Fangor, explicando clima, flora, fauna y demás. Y ya entramos en la política y el poder de Fangor, ¿no? Pasando luego a las fronteras, lugares más destacados de Fangor, como el Valle Emboscado, la Sala del Manantial, la Cascada de la Niebla o la Casa de Tolwen. Y luego vamos, pues, a otros lugares de interés, pero ya en lo que son las fronteras, ¿vale? Y luego ya viene, pues, un capítulo de aventuras sugeridas, con una aventura propiamente y diversas semillas de aventura y algo que estaba muy bien. Y por último ya unas tablas, ¿vale? De diferentes tipos de encuentros, de animales y de climatología y demás. Ahora, os voy a enseñar un poco por encima, sobre todo para que veáis, ¿no? Las ilustraciones tan cañeras, ¿no? Que se hacían en aquel momento, ¿no? Cuando realmente la obra del Señor de los Anillos no se había llevado a la gran pantalla, ¿no? No se había hecho en el cine. Se había hecho aquella película, ¿no? De ilustración, ¿no? De, bueno, de renderización, ¿no? Tan mala, ¿no? Que había en los 80, creo que fue, ¿no? Y aquella película era bastante, bastante malilla, ¿no? Pero bueno, que todavía no habían hecho las películas y, claro, pues, era la imagen, ¿no? Que tenía el ilustrador a partir de las descripciones dadas en el libro. Aquí, pues, ya empiezan a venir los mapitas, ¿eh? Unos mapitas muy chulos en el libro. Vienen unos mapitas. Antaño, a Nexo, dentro del libro venían unos mapitas en color. Pero estos, con el tiempo, ¿eh? Se han ido perdiendo, ¿eh? Tanto la gente que lo ha tenido como los que han ido trapicheando y han ido dando vueltas, ¿no? Por el mundo, pues, se han ido perdiendo. Pero ya veis que, hostia, los mapas son realmente una caña, ¿eh? Ya veis que, ostras, un nivel de calidad con las diferentes zonas del mundo, ¿no? De la Tierra Media de Tolkien que mola, mola mucho, ¿eh? Ya os digo, muchas zonas, ¿no? Lo que hablamos antes de ubicaciones concretas dentro del bosque y muy, 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 muy cañero, ¿eh? A mí estos libros me encantan de vez en cuando cogerlos, abrirlos, darle un vistacito, ¿eh? Hacer una leída así un poquito rápida. Pues, por ejemplo, ¿no? Aquí ya vienen las aventuras sugeridas, ¿no? Pues aquí, mirad, ¿no? Los bandidos del túmulo. Te da una idea sugerida, una semilla de aventura de este trocito. Y esto de aquí, ¿eh? Ya con la misión, la historia, ¿no? Y en, nada, en diez minutos te montas una pajarraca mental ya lista para montar una partidita, ¿no? Luego a desarrollar por ti. Y esto ya es lo que decía, ¿no? Las diferentes tablas de encuentros con las que finaliza el libro. Ya veis que está muy guay, ¿eh? A mí, personalmente, estos libros, ya sabéis que tengo un buen porrón de esta colección, ¿no? De Jock Internacional, de la primera edición. Y, o sea, me gusta mucho. Es que luego más tarde se hizo una segunda edición, ¿eh? Y, pero bueno, está... Me gusta mucho. Sin más, como siempre, oye, cualquier comentario será bienvenido. Espero que os haya gustado el vídeo. Y, nada, que comentéis los que tengáis libros de estos o si os gustan este tipo de vídeos y demás. Y eso, ¿eh? Como siempre, muchas gracias por verme y hasta el próximo vídeo.